Hola, soy Alberto López Serrano, director de la Casa del Escritor Museo Salarrué. Me encuentro justamente en el patio de la Casa de Salarrué, en Planes de Rendero, San Salvador, y quiero compartirles un poema de Salarrué que se encuentra en su libro Mundo Nomásito para este festival Yulcuícat 2020. La milpa Le vio crecer frescura esmeraldina, prestando a la colina movimiento y frescura. Si alguna siembra es pura, es dueña de la tierra que pisamos y de la lluvia que baña a Cuscatlán. Es la milpa, palabra alimenticia de Cuculcán, delicia del paladar y de la vista. La sembramos con las primeras lluvias y la primera luz de mayo, el mes del árbol y la cruz. La aporcamos y queda lista, una vez en sazón el brote, armonioso de tallo a tallo, para la primicia. El elote llevado por la mata ahorcajadas, cual la nana alcipote, sobre la cadera. El jilote finge una crencha desteñida de indito al vino que hace al viento ladino reír a carcajadas. La milpa se entusiasma y se recrea con su existencia para el bien, y como el mar distante, tiene su marea, su vaivén y su rumor de espuma delirante. Esta siembra es raíz de la raza de acá, el indio de maíz, el tolteca, el naoa, el pipil. ¿Qué más da? Es decir, nuestra gente, las milpas, el chagüite, el tunalmil, la misma cosa son en tiempo diferente. En forma muy sutil, su corazón, el de la raza, está, por tanto, nutrido en los maizales, y por transmutación, guarda de la verdura la esperanza. Del rumor, la propensión al canto, y la parca expresión e infantil sonrisa cotidiana, se alcanza a entender la vitamina que se hizo flor humana.